Bueno, voy a hablaros de mi experiencia, del trabajo del día a día, de cómo son las cosas en esta profesión. Entiendo que muchos de aquí estáis, no sé si decididos, pero por lo menos pensando dedicaros a esto. Entonces, bueno, os voy a contar sobre todo cosas bonitas, más que nada porque yo me lo paso muy bien, no porque todo sea bonito. Aquí es una profesión en la que tenemos que tener un poco de vocación, tiene que gustarnos, como todos, supongo. Entonces, os voy a contar la situación actual y no es que os vaya a contar el futuro, porque el futuro no lo sabe nadie, pero sí os voy a contar lo que estamos viendo ahora, que está llegando y que creemos que va a afectarnos en nuestro trabajo en el futuro. Pero, nada, esta me la salto, este soy yo, la foto es horrorosa, o sea que, bueno, ya me veis aquí, que tampoco mejoro mucho, pero por lo menos estoy en vivo. ¿Qué se necesita o qué trabajo tenemos ahora mismo? Bueno, pues os voy a hablar de perfiles, de los diferentes tipos de trabajos que hacemos, o diferentes perfiles de profesionales que participamos en esto, y os voy a hablar de conocimientos y habilidades. Pero no os quiero contar la teoría, porque la teoría de los perfiles es esta. Es decir, esto es bastante inmanejable y en España tampoco es del todo real. Se va acercando a la realidad, pero bueno, tampoco la mayoría de los que estamos, o por lo menos los que llevamos unos años, hacemos un poco de todo, porque hemos pasado por todo y entonces de vez en cuando nos tocan cosas diferentes. O por lo menos a mí, que me meto en muchos charcos y me gusta lanzarme a las cosas, entonces a lo mejor es que se aprovechan de que me lanzo a todo. Esta es la teoría. Yo lo dividiría en estas cuatro cosas. Por hacerlo más fácil, por ser más claros, yo lo dividiría en estos cuatro grandes grupos de perfiles o diferentes tipos de trabajo. Las voy a desglosar un poco, no os preocupéis. Básicamente, hay una primera en la que hablaríamos de gobierno de la seguridad. Y gobierno de la seguridad, que así he dicho, parece muy chulo, y no digo que no lo sea, pero es mucho más lejano a lo que probablemente la mayoría de vosotros os apetece hacer. Luego, tiene su gracia, pero yo entiendo que yo cuando empezaba, este tipo de cosas no me gustaba demasiado. ¿Por qué? Porque hablamos de normativas, hablamos de leyes, hablamos de sistemas de gestión, hablamos de cosas que no son tan divertidas como meternos en la parte técnica. Esta parte no suele tener casi nada técnico. Y, por otro lado, también suele haber diferentes tipos de profesionales. Hay profesionales que no vienen de la parte técnica, que vienen, por ejemplo, de la parte legal muchas veces. Y luego hay profesionales más técnicos, pero es más raro que se metan en estos jaleos. Y luego estamos los que, como hemos pasado por todo, como os decía, hacemos de traductores entre esta gente y la gente más técnica porque, la verdad, a veces cuesta integrar estas cosas y cuesta que se lleguen a entender. Entonces, aquí hablaríamos de este tipo de cosas. Este es el tipo de trabajo, el CISO, el responsable de seguridad, ahora se llama CISO, ahora todo son siglas y todo empieza por C, que queda más chulo. Ahora mismo es lo que más buscan las empresas y, sobre todo, las empresas un poco grandes, porque las empresas pequeñas suelen subcontratar todo. Las empresas grandes empiezan por aquí. Luego ya a lo mejor contratan a más gente, pero empiezan por aquí, cuando empiezan a preocuparse por la seguridad. Yo supongo que de aquí a unos años pues seguirá habiendo trabajo de CISO, pero menos, o sea, ya estarán más ocupados. Luego está la parte de análisis. Y la parte de análisis yo la meto toda junta porque, al final, se trata del conjunto de profesionales que se dedican a diagnosticar, a ver cómo están las empresas o cómo está quien sea, porque también podemos hablar de particulares, pero, bueno, las organizaciones, para tomar decisiones. Es decir, son gente, casi todos los que nos dedicamos a ciberseguridad trabajamos en momentos, o sea, cuando no pasa nada para prevenir, para estar preparados, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta gente que analiza son los que nos dan las pistas de las cosas que tenemos que mejorar. Y aquí, bueno, pues tenemos desde las auditorías más tradicionales, desde la típica de llegar a una empresa, preguntar cosas, mirar cosas y luego dar un informe, tal cual, sin más, como si fuera una auditoría contable, hasta auditorías más técnicas y luego alguna cosa más que está surgiendo o que está surgiendo en los últimos años. Como os decía, las auditorías tradicionales se parecen más al trabajo de gobernanza, están más cerca de las normativas, pero hay una parte muy importante en todo esto y que quiero que, aunque la mayoría os vayáis a querer dedicar a la parte técnica, quiero que tengáis muy claro y es el análisis de riesgos. El análisis de riesgos debería ser, si hacemos las cosas bien, debería ser la base de todas las decisiones que tomemos en cuanto a medidas de seguridad o en cuanto a cualquier tipo de actividad. Por supuesto, están las auditorías técnicas. Auditorías técnicas, podemos hablar de pentesting, pero podemos hablar también de muchos otros tipos. No solo hablamos de hacking. Esta es la parte que normalmente a vuestra edad suele llamar más la atención, por lo menos en mi experiencia, suele ser la que más apetece. Yo he pasado por ella y no es la que más me llama la atención ya desde hace muchos años y luego os explicaré por qué. Como no me presenté, pues os quedáis de momento con la duda. Ya lo digo luego. Y por último, y lo meto también en la parte de análisis, hablaríamos de análisis de inteligencia o de inteligencia de amenazas, threat intelligence, que estaba muy de moda también hablar de estas cosas en inglés. Pero bueno, análisis de inteligencia, porque aunque no analizan la organización, pues sí que nos dan mucha información interesante a los que luego defienden, a los que luego defendemos. Ya veis que me incluyo ahí, ya os voy dando pistas. Por otro lado está la arquitectura. Esta no la voy a desglosar mucho y no la voy a desglosar mucho porque es un perfil más clásico, más cercano al administrador de sistemas, más cercano al trabajo habitual de IT de toda la vida. Yo llevo en esto desde los 90, o sea que prácticamente llevo toda la vida de IT dedicándome a esto. Con lo cual, bueno, pues no tiene mucho que explicar. Se trata de el diseño de las medidas de seguridad, el diseño de redes, muy importante partir de las bases. Entonces, aquí, si os digo la verdad, la mayoría de las cosas que vemos mal en las empresas parten de un mal diseño. No de un mal diseño, puede ser de un mal diseño, pero de un mal diseño final, no necesariamente original, porque luego también, aunque haya un diseño original bueno, las empresas evolucionan, no siempre hay tiempo ni presupuesto para todo, se hacen parches, los parches se quedan ahí, que iban a ser provisionales, pero luego se quedan ahí, y la situación va degradando en un diseño no del todo correcto. Entonces, es muy importante esta parte de arquitectura. Y luego está la parte de operaciones, y lo llamo operaciones, y no lo llamo defensa, pero en realidad es defensa, en realidad es todo aquello que tenemos que hacer en el día a día, no el diseño original, no las auditorías, todo aquello que tenemos que hacer en el día a día para mantener las cosas seguras. Una parte muy importante, también se acerca a la arquitectura, a la IT más clásica, que es la administración, pero en este caso administración de los sistemas de seguridad, la monitorización, la monitorización no es fácil, no es barata, pero es muy necesaria. Cuando tenemos un incidente, siempre vamos contra el tiempo, y el tiempo fundamental que queremos reducir o el que debería ser más fácil de reducir es el tiempo que tardamos en darnos cuenta de que tenemos un incidente. Y dicen las estadísticas que de media anda sobre los siete meses y medio, y es una exageración. Una exageración, no digo que sea exagerado, sino que es muy malo. En mi experiencia, a mí no me ha tocado casos tan largos, pero vamos, de uno, dos, tres meses, sí. Y tres meses con un incidente en curso, sin que nos demos cuenta, es muy grave. Por otro lado, perdón, por otro lado está la respuesta. La respuesta a incidentes también es algo, bueno, no voy a decir que es muy importante, porque es a lo que me dedico, pero desde luego es muy importante estar preparados para responder. Por lo mismo que os decía, por el tiempo, cuanto más tardemos en recuperar la normalidad, más impacto, más daño recibe la organización, hasta el punto de que, bueno, pues a veces puede tener que cerrar o ya es irresoluble. Entonces, bueno, pues aquí de lo que tratamos es de administración, evitar que haya incidentes, monitorización, darnos cuenta pronto, y respuesta, resolvernos lo anteposible. Y ahí entramos en la otra parte que también conocéis, pero que suele gustar menos, que es el blue team, la respuesta a incidentes, y también la parte forense. La parte forense es la que me pilla más de cerca, bueno, todo lo que es gestión de incidentes, en realidad. ¿Y por qué digo que no me gusta tanto o que cada vez me dedico menos a la parte ofensiva? Pues porque estás muy animada, las cosas como son. Esto no sabes cuándo te va a surgir, sabes que va a ser en el peor momento posible, un viernes por la noche, un fin de semana que tengas planes y este tipo de cosas, con lo cual diréis, pues no le veo nada de gracia. Bueno, pues supongo que va con el carácter. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta no saber a qué me voy a dedicar mañana o qué voy a hacer mañana. Entonces, bueno, cada uno es como es. Y luego pasa una cosa y es que llegamos a las organizaciones cuando están con un problema gordo encima y cuando digo un problema gordo, yo alguna vez, nada más llegar a una organización, tuve la sensación de que iba a tener que coger el coche y llevarme a alguien al hospital. Se pasa muy mal, hay gente que lo pasa muy mal. Tienes que estar preparado para eso. Si eres de la empresa, lo pasas peor, si eres un consultor externo, bueno, relativizas más. Y es importante relativizar, luego hablaremos de esto. Y dentro de la parte o añadido a la parte forense, pues podríamos hablar también de cuando todo esto se judicializa o a lo mejor ni siquiera es una empresa, pero bueno, llegamos a juicio y es otra de las partes que no suele gustar a nadie. Yo os diría que lo probéis. A mí me divierte mucho ir a juicios, porque no soy el acusado, supongo, pero me divierte mucho ir a juicios. Es muy interesante. Las primeras veces todo el mundo lo pasa mal, porque es un ambiente raro, es un ambiente muy serio, no nos encontramos a gusto, pero si nos lo tomamos como un juego, de verdad, igual es que soy yo muy raro, pero yo me lo paso muy bien. Vale, ¿y qué se necesita? ¿Qué os diría que tenéis que trabajar o qué tenéis que mirar hacia vosotros mismos para saber si estáis preparados para esto o si os lo vais a pasar bien con esto? Esta me la voy a saltar muy rápido. Por supuesto que se necesitan conocimientos técnicos, ¿vale? Pero no quiero insistir en ellos. Se necesita, cuanto más sepamos, mejor. Redes, sistemas, programación, bases de datos. Cuanto más sepamos, más funciona eso que llamamos intuición, que no es verdad, que se basa en la experiencia. Entonces, bueno, es muy útil. Pero no quiero hablaros de los conocimientos y la experiencia. Quiero hablaros de lo que también ahora se pone de moda llamar soft skills, ¿no? Estas cosas que a lo mejor no se aprenden tan fácil o son más innatas en cada uno. Y una es la capacidad de análisis. Y esto también es muy relativo, pero bueno, si os gusta filosofía hacking, si os gusta investigar cómo funcionan las cosas por detrás y estas cosas, pues estáis en el camino adecuado, ¿vale? No quedarnos en la superficie, no quedarnos, sino trastear, desmontar las cosas, luego las montas y a lo mejor ya no funcionan nunca más, pero si os gusta eso, perfecto. En la parte forense especialmente, pero en todo en general, pues aquella habilidad para encontrar las cosas que destaquen, esa aguja en el pajar, esas cosas que, pues no sé si os pasa, pues cuando veis un código fuente de un programa decís eso no está bien, aunque no sé todavía muy bien por qué, pero eso, ahí hay algo que me chirría, bueno, pues eso también es útil. Estáis estudiando, si os dedicáis a esto vais a seguir estudiando para siempre y tiene que gustaros, tiene que gustaros estudiar, de otra forma, pues a lo mejor no os van a examinar, no tenemos, es de otra manera, pero tenemos que seguir aprendiendo siempre y además tiene que gustarnos investigar, tiene que gustarnos, pues esas cosas de cuando tengo un rato libre, lo que me pongo es a cacharrear y a buscar soluciones y a buscar respuestas, bueno, pues eso es muy útil, no digo que hay gente que no le dura toda la vida, no pasa nada, se puede trabajar en esto sin tener este tipo de interés, pero es muy útil. y luego un cierto toque con el orden y la organización, pues también es interesante, digo un cierto toque porque yo lo tengo y he encontrado la profesión en la que me es útil, pues si no lo tenéis a lo mejor tendréis que trabajar el orden porque es muy importante, sobre todo, bueno, tanto en pentesting, sobre todo en la parte técnica, aunque seguramente esperabais que os dijera en la gobernanza, no, sobre todo en la parte técnica, tanto en pentesting como en forense, trabajamos con mucha información, tenemos que ordenarla, tenemos que tenerla organizada, saber por dónde hemos probado, por dónde no, ese tipo de cosas lo necesitamos y luego tenerlo todo documentado, si no documentamos las cosas, que también sé que es una cosa que suele dar mucha rabia, que nos cuesta mucho, pero tenerlo todo documentado, tener un diario, una hoja de bitácora de todo lo que vamos haciendo, de todas las decisiones que vamos tomando y por qué, etcétera, etcétera, pues es muy útil. Por otro lado, el TOC respecto al orden ayuda mucho a encontrar la aguja en el pajar, que es decir, ayuda mucho a encontrar el cuadro que está entorcido, entonces, bueno, pues todo incide, ¿no? Aquí ya me quedo un poco más con la parte de respuesta a incidentes, pero os diría que, bueno, en casi todos los trabajos hay momentos de pánico, pero en la parte de respuesta a incidentes es que vivimos, nuestro interés es precisamente el momento de pánico, entonces, ser aquellos que son capaces de mantener la calma en ese momento nos beneficia mucho, porque tomar decisiones, no sé si os ha pasado, pero tomar decisiones en un momento de estrés, depresión, etcétera, etcétera, no es fácil y normalmente nos equivocamos, entonces, alguien tiene que mantener la calma. Como os digo, si no somos parte de la empresa, si somos consultores externos, es más fácil, evidentemente, mantener la calma, nos va menos en ello, pero bueno, si sois de parte de la empresa o os afecta directamente el incidente, también es bueno mantener la calma. Luego habrá gente como mi mujer que os lo eche en cara, porque dice, ¿cómo puede ser si parece que no te preocupas? Bueno, es que estoy acostumbrado a enfrentarme a las cosas así, ¿qué se va a hacer? Tendrá sus ventajas, ¿no? Por lo menos yo eso es lo que le digo a ella. Más cosas que no nos gustan y que son muy importantes. Aquí, esto es más importante cuanto más queráis, iba a decir ganar, sí, cuanto más queráis progresar en la profesión, más importante se vuelve esto y es ser capaz de comunicarnos, ser capaces de comunicarnos por escrito. Cuando digo comunicarnos no digo escribir, digo que se entienda lo que escribimos, que los demás entiendan lo que queremos decir, que capten el mensaje, es más, que capten el mensaje y se lo crean. Es casi una labor de ventas en realidad y no estoy hablando de escribir ofertas, estoy hablando de escribir informes de todo tipo. Entonces, la capacidad de comunicación escrita es súper importante. Quizás algo menos o quizás se convierte en más importante cuanto más arriba lleguemos o cuanto más senior seamos, cuanto más tengamos que trabajar con clientes, en definitiva, pues también la comunicación oral. Y no por lo que estoy haciendo hoy aquí, que en parte también, sino, pues por ejemplo, por los juicios que os decía antes o cuando tenemos que explicarle a un directivo nuestro informe o ese tipo de cosas, pues es importante. Y normalmente no tenemos que explicarlo en términos técnicos o cuando tenemos que explicarlo en términos técnicos es la parte fácil. La parte difícil es que cuando todo esto tenemos que explicárselo y convencerles a gente que no tiene ni idea de tecnología, pero que son los que tienen que firmar el presupuesto o lo que tengan que firmar. ¿Vale? Esa parte es importantísima. Y si hablo de comunicación escrita y oral, bueno, pues quizá un poco menos, pero con esa tendencia o con esa perspectiva de ventas, incluido en los juicios, los juicios también son ventas, pues también la comunicación no verbal, que parece una tontería, que le damos menos importancia y que es más difícil de trabajar, pero se puede trabajar también. ¿Vale? Quedaros un poco con comunicación en general. O sea, tenemos que ser capaces de transmitir nuestras ideas, nuestros resultados, nuestras propuestas a quien sea. Y enlazado con la parte de estudiar e investigar y tal, pues el ser curiosos que no chismosos. Ser chismosos no es bueno porque nos vamos a encontrar viendo cosas que a lo mejor puede ser que no sean agradables, pero puede ser que sí sean interesantes, pero no son las que tenemos que mirar y van a estar a nuestro alcance. Chismosos no, pero curiosos en el sentido de, pues eso, querer saber por qué ha pasado lo que ha pasado, querer saber qué ha pasado, que a veces no lo sabemos, querer saber la realidad de una empresa y no lo que te cuentan en la primera entrevista. O sea, ser capaces de sacarles, no es un interrogatorio, tienes que sacárselo por las buenas. A mí todavía no me han dado permiso para torturar a nadie, pero ser capaces de sacarles dónde está el fallo, porque no os engañéis, la mayoría de las organizaciones saben lo que hacen mal, lo que les cuesta es reconocerlo y les es mucho más fácil si eres tú el que lo pone encima de la mesa, pero claro, para eso tienen que decírtelo. Entonces, todo eso también nos ayuda. nos vamos al futuro. Todo esto es lo que vivimos ahora mismo, pero ¿qué creemos o qué estamos viendo que se nos pone encima de la mesa ahora? ¿A qué nos vamos a enfrentar en un futuro? Y tampoco voy a hablar de tecnología, y tampoco voy a hablar de tecnología porque la tecnología no es futuro, cambia todos los días. Es pasado, presente, futuro, cambia y va a seguir cambiando. No os obsesionéis con una tecnología concreta, un lenguaje de programación concreto, una marca de firewalls concreta, porque van y vienen y tendremos que adaptarnos a lo que sea. La tecnología no me preocupa, sobre todo porque además es la base de nuestra formación, se supone que es lo que mejor hacemos, bueno, pues esa es la parte menos complicada. pero sí que para los demás la tecnología está cada vez más presente, bueno, para nosotros a nivel particular también, es decir, tenemos tecnología en todos lados, en el reloj, en los cepillos de dientes, no sé si visteis noticias de redes zombie de cepillos de dientes, utilizadas para ataques de denegación de servicio, bueno, pues esas cosas están pasando, los cepillos de dientes, yo todavía no me explico para qué alguien puede querer un cepillo de dientes que se conecte a internet, pero es la realidad, ahora mismo todo está conectado, necesitamos la tecnología, tanto las empresas cada vez más como en nuestra vida privada, o sea, si nos quitan internet no sabemos ni trabajar ni vivir casi ni desayunar, o sea, está la cosa bastante complicada en ese sentido, entonces, bueno, pues tenemos una dependencia alta y no solo las empresas tradicionales, las oficinas, sino todo esto ha llegado a sectores críticos, a sectores industriales en los que las cosas que pasan pues son complicadas y cada vez hay más incidentes, cada vez pasan más cosas, cada vez son más caras las cosas que pasan, cada vez el impacto es mayor y no porque hagamos las cosas mal, sino porque la evolución nos come, va mucho más rápido que nosotros y los malos se adaptan mucho más rápido que nosotros también y ya no hablamos solo de dinero, entonces, hoy por hoy los incidentes que llegan a afectar a vidas humanas todavía son pocos, gracias a Dios, pero va a ir creciendo, la importancia de todo esto cada vez va a ser mayor, entonces, bueno, pues lógicamente las entidades reguladoras, los estados, la Unión Europea, pues cada vez nos ponen más normas, algunas obligatorias, otras no, la regulación va creciendo y esto no es solo para los de gobernanza, esto nos afecta a todos, ¿vale? Nos exigen, también nuestros clientes nos exigen cosas, nos exigen estar certificados en algo o cumplir ciertas medidas de seguridad y sinceramente yo ya no doy para más y mis compañeros tampoco, hay estadísticas que dicen que se necesitan no sé cuántos profesionales de ciberseguridad para allá, yo no sé de dónde salen, ni sé qué parte de verdad tienen en cuanto al número, pero en cuanto al trabajo que hay, sí es verdad, no damos abasto, cada vez se necesita más, cada vez es más difícil encontrar gente, con lo cual cada vez se coge gente con menos experiencia, con menos formación incluso en nuestra empresa partimos de formarlos, tenemos una, no sé cómo lo llaman, enigma, bueno, no sé si llamarlo universidad, bueno, unos meses de formación y adelante, porque es que hace falta, no podemos parar. eso en cuanto al mercado de trabajo, tampoco os puedo contar mucho más, porque no sabemos, aparentemente va a ir a más, pero no tengo una bola de cristal, pero, ¿y el trabajo en qué cosas va a cambiar? Bueno, pues, yo creo que en general en lo básico no va a cambiar mucho, ya os digo que yo llevo muchos años en esto y a veces tengo la sensación de que con todo lo que ha cambiado la tecnología a las empresas les estoy dando los mismos consejos que hace 20 años, o sea, tampoco estoy diciendo cosas muy diferentes, pero sí que va a cambiar en algunos temas. Primero, y esto ya lo estamos viendo hace unos años, pero va a ir a más, tradicionalmente proteger una empresa casi casi se restringía a poner un firewall, teníamos una red interna, teníamos internet y ya está, con poner una puerta de entrada, solucionado. Ya no existe ese perímetro, ahora todo está conectado a internet, todo está distribuido, la gente está teletrabajando, tenemos sensores por ahí perdidos en los montes, ya no hay un perímetro, tenemos que proteger dispositivo a dispositivo e incluso pieza de software por pieza de software, con lo cual la cosa se complica. También el tema, y tampoco quiero que penséis que sea algo nuevo, pero la criptografía siempre evoluciona y los algoritmos criptográficos van y vienen, algunos se rompen, llegan otros, hay que ir evolucionándolo y tampoco es nada nuevo, lo que pasa es que cada vez va más rápido y previsiblemente con la computación cuántica vamos a tener un problema grave, ¿vale? Porque al final todo lo que es proteger integridad y confidencialidad, en el fondo casi todo depende de la criptografía, con lo cual si los algoritmos actuales se rompen tenemos un problema. Análisis de datos en grande de muchos datos, Big Data, ¿no? Que también nos gusta llamar e inteligencia artificial son dos cosas que evidentemente y sobre todo la inteligencia artificial nos va a afectar, pero nos va a afectar, en este caso la inteligencia artificial nos va a afectar de distintas maneras. Por un lado nos ayuda, nos ayuda porque lo que mejor hace la inteligencia artificial es detectar patrones y nuestra misión muchas veces monitorizando es detectar patrones, es decir, cuál es la actividad normal y qué se sale de lo normal. Bueno, pues ahí tenemos una ayuda importante, pero claro, los malos también tienen una ayuda importante. También habréis visto ataques con sistemas de deepfake, videoconferencias con gente que no está ahí, cosas de este estilo a la hora de estafas, bueno, pues eso es la punta del iceberg, eso hay muchísimo más y va a haber muchísimo más. Y luego los sistemas de inteligencia artificial de momento no dependemos mucho de ellos, pero cuando tengamos una dependencia importante los sistemas de inteligencia artificial también son víctimas, también tenemos que defenderlos y no va a ser tan fácil como otro tipo de software. También tenemos otras circunstancias. una cosa que tampoco varía, pero que sí varía la tendencia en la sociedad es el conocimiento que tenemos de la informática. La tendencia es que cada vez tengamos menos conocimiento o cada vez tengamos un conocimiento más superficial. La gente ve pantallas en entornos gráficos, botones gordos y eso es la informática que estamos acostumbrados a ver y la que usan la mayoría de la gente. Incluso en el sector IT tendemos a eso, tendemos a programación sin código, tendemos a no saber cómo funcionan las cosas por detrás en el fondo. En seguridad no nos podemos permitir ese lujo. En seguridad somos los que sí tenemos que saber cómo funcionan las cosas por detrás y tenemos que saberlo porque el malo lo sabe, se aprovecha de ello y porque ahí están las cosas que de verdad ocurren. entonces vamos a tener que seguir siendo los que bucean en la informática, los que sepan desde código máquina para arriba pues cuanto más mejor. y dejo para el final esto, la tecnología solo es una parte de nuestro trabajo, ya os dije desde el principio que no me preocupa excesivamente, pero sí me preocupa en el sentido de que tenemos que o acostumbrarnos a otro tipo de cosas o incorporar otro tipo de profesionales, lo óptimo es incorporar otro tipo de profesionales que ya está pasando, pero también es bueno que nosotros nos acostumbremos a pensar en más cosas que la tecnología porque al final todo esto es seguridad y la seguridad es una cosa global. Si yo protejo todas las ventanas de mi casa pero dejo la puerta abierta no estoy más seguro y si pongo una puerta acorazada pero me dejo una ventana abierta tampoco, tenemos que verlo de forma global y al final pues en seguridad trabajamos con tecnología pero también trabajamos con personas sobre todo trabajamos con personas y esa parte es la que a veces nos cuesta a los que venimos de la tecnología nos cuesta trabajar más ahí podemos necesitar ayuda podemos necesitar ayuda de gente de diseño de psicólogos de periodistas porque hay cosas que no sabemos hacer los que estamos con el ordenador muchas veces somos muy inútiles con esos temas y tenemos que reconocerlo tenemos que mejorar pero también tenemos que reconocer que tenemos que tirar de otros entonces bueno pues tenemos que hacer esto un poco más amplio de verdad dedicar un poco menos de tiempo a la tecnología formaros mucho en tecnología pero guardaros un poco de tiempo a pensar en cómo afecta esto a las personas y cómo las personas responden ante todo esto porque implantar medidas de seguridad en contra de las personas ya os digo yo que no funciona o sea las personas se van a encontrar formas de saltarse todo eso de hacer las cosas de otra manera y nuestras medidas de seguridad no van a servir para nada y bueno me he pasado cinco minutos yo creo que no me colgarán si tenéis alguna pregunta como me he pasado cinco minutos no voy a bueno si me dejan sí pero bueno no voy a contestar preguntas aquí pero estaremos aquí en la mesa de ese dos ahí os contesto todo lo que queráis hablamos tranquilamente de lo que queráis y aparte me han dicho que hay un concurso que si os pasáis por ahí podéis participar en el que se hay un premio de un zip un flipper algunos libros muy interesantes de gestión de incidentes de una compañera mía Maite muy interesantes de verdad muy bien escritos no es porque sea mi compañera y no sé si alguna cosa más con lo cual os espero ahí y para lo que queráis ¿vale? aplausos gracias 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 Gracias.